Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Vamos a jugar hoy un poquito porque Vamos a entrenar a la nueva mascota Que me ha tocado en el pase de batalla Sería un búho o una lechuza La de Harry Potter directamente No voy a decir que no El caso, vamos a jugar con ella chicos Vamos a entrenar la mascota Fijaos, es la última mascota que hay en el juego Esta de aquí Le he cambiado el nombre ya directamente Aquí no hay nombre que valga Aquí el único nombre que tiene que tener Es el nombre de la lechuza de Harry Potter Que es el de la película y el de los libros Punto, ¿por qué? Porque esto es Harry Potter 100% Literalmente el pase es Harry Potter en todo Así que venga, vamos a jugar con ella Y vamos a entrenarla un poquito ¿Dónde podemos entrenar a esta lechuza chicos? ¿Dónde puede venir con nosotros y que se divierta? Bueno pues a la habitación de Toy Story Vamos para allá Vamos a ver si hace algo o es como todas las mascotas No hace absolutamente nada Atentos todos Ay, mira a mi mascota Hay que matarlo Ay Dios mío, que me emociono ¿Le han matado ya a mi mascota? Perfecto Oye chaval, eres un poquito pesado ¿no? Sí, 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 sí lo eres Tranquilo, no pasa nada O sea, se puede ser pesado y ser buena gente Las dos cosas ¿eh? No pasa nada O sea, no tiene nada que ver Que lo seas como para que no seas buena gente Y nada, tranquilo Vale a ver El móvil cuando se le va a la cabeza a veces Se le va a la cabeza, chicos Vale, pues ni tan mal Ni tan mal no No he visto ni la mascota todavía A ver, voy a ver mi mascota ya Atentos ¿Dónde está? Ay Qué chula Hostia, qué mágica es Dios Es súper mágica ¿eh, chicos? Y tiene una cabeza muy grande ¿no? Me gusta Es muy cabezón Pero me mola, joder Bueno, pues nada Con este pedazo de cabezón Que tenemos de compañero Vamos a ver si hace algo O no hace nada De hecho nunca hace nada nadie, chicos Pero bueno, no pasa nada O sea, simplemente pues nos divertimos un ratito jugando Y ya está Llego unos cuantos puntos Intento hacer, mejor dicho Unos cuantos puntos Y ya está Tampoco ahora vamos a andar diciendo cosas Vale, perfecto No mueras Tú no mueras nunca Tranquilo, tío O sea, nada Está bien, está bien O sea, no pasa nada O sea, si yo me conformo Con que no mueras Y me mates a mí antes que yo a ti A ver O sea, le digo que tengo Una arma mítica Es que la arma es mítica La principal Pero me conformo, la verdad Vale, a ver Me entran ganas de jugar todo el rato Con la katana, tío Pero estoy jugando en un mapa Y en una lobby Donde todo el mundo Está matando a todo el mundo Por todo O sea, entonces Me va a costar mucho Intentar matar gente Sin más O sea, hay mucha gente Con armas buenísimas No está sirviendo de nada Lo que estoy haciendo Pero bueno, me lo estoy pasando bien Que es lo importante Estoy probando un montón de armitas Eso sí que es cierto Estoy cambiando de arma bastante Que es lo que a vosotros Os gusta que hagan la gente ¿No? Matamos a ese Aunque yo no lo he matado Perfecto Matamos a este A este no lo mato Porque, bueno Porque no Porque tiene un ultimátum Muy bien A ver Voy a matar a esta mascota Que me cae muy mal Oye, chicos Pues cada vez que sacan Un pase de batalla Se mejoran, tío O sea, es decir Cada vez sacan Mascotas más chulas Y no sé O sea, las veo guay, tío Aunque esta mascota Es un reward de otra, ¿no? O sea, a ver Es que a mí me suena mucho Esta mascota, tío Os lo juro, tío A mí esta mascota Me suena un montón No sé de qué Pero me suena O sea, os juro Que a mí esta mascota Me suena de algo, tío No sé si es una mascota Que ya existía Bueno, ya voy a utilizar esta arma No sé si es una mascota, chicos Que ya existía, ¿vale? No sé si me explico Que es como la lechuza esa Que ya existía Que era mitad lechuza A mitad algo más, ¿no? Es que me suena, tío Me recuerda a algo, tío De Psegan Me es familiar No sé de qué Pero me es familiar Hostia, hay un chaval Que tiene la mierda Esa de arma, tío Joder De las mejores armas del juego Aquí la gente Oye, una pregunta ¿Por qué me he metido en el lobby Que la gente tiene más armas tochas Del mundo, tío? Míralo Tiene los mejores francociradores Los más nuevos Los más tochos Los de los eventos Tienen las armas De las más tochas Que existen, tío O sea ¿Por qué? Míralo Mira, vamos a contar las armas tochas Tienen la del dislike Vale, perfecto A ver qué más armas tochas Tienen por aquí ¿Cuál más? ¿Tienen esa? Vale, bien O esa era mía Es que tienen de todo, tío Aquí la gente, tío Así no voy a poder entrenar Bien a mi mascota Macho, si no puedo entrenar A nadie, nada Bien, macho Vamos a un lobby Donde no haya gente así, tío O sea, ninguno Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ir ahora A otro mapa Oye, ¿a vosotros ¿Qué os parece, chicos? La mascota Nueva A mí me gusta Pero ya os he dicho Que me recuerda algo, tío La veo y me recuerda Algo antiguo de Pixelgana Un rework Una que ya existía Es que lo tengo en la punta De la cabeza A ver, vamos a ver Si es cierto o no Es que lo tengo Incrustado de que ya lo conozco, tío Pero no sé de qué Es algo misterioso Igual se parece muy poquito O igual mucho Al Fénix no puede ser A este de aquí tampoco puede ser Es curioso, eh, chicos Y a ese tampoco O sea Igual lo he soñado, macho Yo puede ser que lo haya soñado, eh Sí, lo he soñado, lo he soñado No se me parece a ninguna Pues entonces me resulta muy extraño, tío Vale, entramos en la partida No voy a hacer absolutamente nada Porque aquí la gente también va a jugar Súper bien, seguramente, eh Últimamente, chicos La gente tiene armas más tochas del juego Y yo no puedo hacer mucho Yo solo voy con una Imaginaos Yo solo voy con esta Y me intento divertir Matamos a este Yo tampoco me quedo atrás De pedazo de armas Eso es cierto, chicos También tengo armas muy top Como por ejemplo esta Pero claro, yo no lo doy a nadie Porque soy más malo que malo O sea, eso también es cierto Ey, una cosa Esa arma es buena Porque hay gente que La ha estado viendo últimamente Esa gente con la escopeta esta De asalto, tío Hay gente que está O teniendo con esa arma Y me pregunto si es buena, tío Porque hay gente Que la está utilizando De forma no irónica Es decir Que no es risa Que no es broma Que no es un youtuber Ni nada por el estilo No, no, no Que el tío Está en su casa Y ha dicho La voy a utilizar O sea, que literalmente La utilizan porque le gusta O porque quieren utilizarla Es O sea, este tío No es un gracioso Ni un youtuber Simplemente Ha dicho que le gusta esa arma Entonces, si yo tengo curiosidad Por saber eso, tío Quiero probarla, macho Ya que a la gente normal y corriente Le gusta O sea, porque normalmente Esas cosas tontas Suelen ser de nosotros Más bien Pero Pues no, esta vez no Esta vez está utilizando mucha gente Sin que nadie le diga nada, ¿no? Chicos, o alguien le ha dicho algo Seguramente Que no, o sea, yo como no veo vídeos Tampoco ¿No creéis que debería haber vídeos Por lo menos? Para informarme un poco O sea, de Pixel Gun Yo creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que me da Muchísima pereza Y no lo hago, tío Pero yo creo que debería, ¿eh? ¡Atentos! Joder ¡Bum! Perfecto Soy el mejor del mundo disparando Vale, digamos que soy Uno de los mejores del mundo disparando Lo que pasa es que no se ha apreciado bien En estos últimos años Vale Es que, tío Me da coraje Porque yo quiero ir con mi escopetita Pero no puedo O sea, con mi arma Con mi katana Matando gente Pero no puedo, tío No puedo, macho No puedo porque hay gente Que te mete una hostia con un cañón Y que te mata a la primera, claro Es normal Sí, yo entiendo Pero joder, macho Yo quiero, ¿eh? Pero bueno, no se puede, chicos F ¿Entendéis? Bueno Así que nada Ey, estaría guay un mapa Donde solo se pudiera la katana, tío Joder, eso estaría guapísimo, tío Un mapa donde solo se pudiera jugar a la katana ¿Se imagináis eso, tío? Joder, qué diversión sería Otra vez con la mierda de arma esa Al final me la compro y la utilizo, tío En un vídeo O sea, literal, ¿eh? Al final cojo y me compro esa arma, tío Porque es que la gente En estas dos partidas que he jugado últimas La del otro vídeo y esta Que es eso que me sale en pantalla Ahora la moda de que me salen cosas en pantalla Ahora la moda de que si De que si tengo un 20% de batería Me lo indica en la pantalla Pero tú eres tonto Si el 20% es muchísimo en este móvil Si yo el otro día tuviera un 20% Y jugué dos partidas del LOL De casi 40 minutos cada una ¿Qué dice el borracho este? O sea, al móvil, tío, a veces se le va la cabeza Está muy guapo, pero se le va, ¿eh? O sea, un 20% Y me pone a mí que Me sale un mensaje en la pantalla Esto es tonto O sea, no te lo han dicho en tu casa Perfecto Bien, hemos matado muy bien Míralo, y ahora me sale esta mierda arriba Que te quites Tonto del culo Joder, macho, ¿eh? De verdad, ¿eh? Esto es desde la última actualización, tío Han hecho unas cosas muy raras La última actualización No sé si es por el menú que han puesto nuevo O algo así raro De todas formas, esto está bien Porque lo van cambiando, ¿vale? O sea, cuando sale una actualización Del Red Magic Al principio hay unos cuantos fallitos A veces Y luego ya, en menos de una semana Lo cambian Y ya va todo perfecto Pero, joder, me estoy comiendo los fallos Que no son fallos, en verdad Son subnormalidades, simplemente Pero, joder, las subnormalidades, tío Joden, ¿eh? No te crees tú que no joden, ¿eh? Joder, un huevo, tío Vale, a ver Antes me avisaba con 15% de batería No, con 10 O con 15, creo que era Con 10 Ahora me avisa con 20 Y me pone arriba en la pantalla El menú es abierto O sea, como que yo he bajado el dedo para abajo Para ver qué hora es Así, mira Esto, chicos Esto ¿Veis? La parte de arriba de las notificaciones 20% Te pone Just It Que he estado pidiendo yo comida ahí Y te pone el Twitter, por ejemplo Y se queda ahí Que te quiere agitar O sea, es que de verdad Que yo me indigno mucho, eh, chicos Pero bueno Vamos para atrás La mascota está bastante guay Es un... Una lechuza de Harry Potter A mí me gusta Por cierto, he ganado la partida, ¿eh? Nos he vacilado a todos Pero bueno La lechuza está bastante guapa, chicos Ya le he puesto nombre Se llama Edwin Que es la lechuza de Harry Potter Y tengo la skin de Nick Casi decapitado Nunca pensé que fuera a decir esto, tío Pero tengo la skin de Nick Casi decapitado De Harry Potter Y tengo la mascota de... De la lechuza de Harry Potter, tío Mira, se la ha caído hasta el programino Abajo el pobre O sea Es increíble poder tener cosas de Harry Potter, tío Yo me emociono mucho, tío Y pronto vamos a tener esta arma Madre mía Qué guapa, tío Me gusta ya Snape Madre mía Cómo mola, tío Y el sombrero seleccionador Madre mía Pero bueno, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Espero que os haya gustado Joder, qué skins, ¿no? ¿Esto es un arma? Ah, no, es la skin, tío Joder Espero que os haya gustado, chicos Y nos vemos en el próximo Chao, chao